Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos en este caso a un vídeo más de preparación, un vídeo en el cual vamos a hablar sobre el evento que aparecerá mañana en la versión global junto con los Bain Meliodas porque sí, llegan los Bain Meliodas, pero obviamente no es lo único importante recordad gente que mañana hay un directo súper largo, al menos de 12 horas en el canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción, en el cual estaremos sumoneando en mi cuenta, obviamente y en muchas de vuestras cuentas, si alguno de vosotros quiere que tire en vuestra cuenta que es algo que a alguno le apetece por norma general, ya tengo muchísima gente apuntada cosa que de verdad agradezco porque me permitís traer más contenido tanto a Twitch como al canal de YouTube me haría bastante ilusión tirar también con vosotros, recordad que os podéis apuntar en el Discord lo tenéis abajo en la descripción, pero ya os voy avisando de que mañana, día 1 de septiembre abriremos directo sobre las 6 de la mañana hora española para estar esperando la actualización y nada más aparezca la actualización, estar 100% preparados y estamparnos lo máximo posible así que gente, de nuevo, no es lo único los Bain Meliodas que va a aparecer en esta actualización y vamos a prepararnos para el Lilia Awaken Event, Lilia Awaken Boss en el cual vamos a tener que enfrentarnos a Lilia en una skin que, ojalá en algún momento esa skin sea jugable o el boss como tal lo podamos farmear de alguna manera y podamos conseguir la skin que sinceramente no entiendo por qué no se puede conseguir yo básicamente relaciono este Lilia Awaken Event con una final boss no es un final boss como tal, pero yo creo que estaría bien poder farmear la skin de Lilia porque de verdad es una auténtica preciosidad, está muy chula pero bueno, vamos a hablar de los detalles de este evento lo primero, no es el evento que mucha gente cree que apareció en JP también no sé si fue hace poco o apareció también en su momento cuando apareció por primera vez este evento pero este evento si no recuerdo mal en JP ya apareció un total de dos veces y creo, tengo entendido, recordad que puedo tener esta información un poco errónea porque no juego a la JP que fue la segunda vez que apareció cuando vino con un drop extra y con una misión por así decir farmeable donde estaban el resto de disasters del juego no sé cómo va a llegar este boss como tal a la versión global no sé cómo va a ser exactamente pero todo apunta que vamos a tener la versión del boss Lilia la versión de Lilia Awaken estándar una versión de Lilia Awaken estándar en la cual vamos a tener que enfrentarnos a Lilia en tres distintos atributos los equipos que tenemos que utilizar para enfrentarnos a Lilia son muy pero que muy sencillos gente son los habituales, los que tenemos por norma general para enfrentarnos a los demonios Lilia va a estar en tres elementos distintos va a estar en el elemento azul, en verde y en rojo y nosotros tenemos que enfrentarnos a ella con nuestros mejores atributos contrarios entiendo que podemos perfectamente utilizar cualquier atributo es decir, si nosotros queremos enfrentarnos al rojo utilizando a Delieri pues yo creo que imagino que podremos hacerlo pero como siempre ya sabéis que estamos ya preparando esa llegada de los demonios Hell y realmente podemos utilizar nuestros equipos monocolores y así más o menos hacernos un poquito a la idea entonces, contra el demonio rojo yo aquí obviamente estoy utilizando el equipo de Delieri pero contra el demonio rojo o en este caso Lilia Awaken, el elemento rojo podríamos utilizar a Diamatrona, a Van, a Slayder, cartas por el estilo luego, contra el demonio gris, contra el demonio que es azul podríamos utilizar cartas como Merlin podríamos utilizar cartas como Escanor Verde cartas por el estilo, ¿no gente? y por último, contra el demonio Howles que sería el demonio verde pues ya ahí podemos utilizar Delieri, Escanor Rojo, Demon Meli Rojo y cosas también por el estilo pero ya os digo que entiendo que no será restrictivo que podremos utilizar el equipo que queramos y de hecho, os voy a enseñar por aquí que tengo preparado un vídeo de Nagato en el cual estaba mostrándolo que Nagato es panita, imagino que no le molestará que reaccione, por así decir, a un vídeo suyo en el cual está jugando al nuevo evento de la versión JP, esto creo que es bastante 30 de Julio de 2020 y es que yo ya os digo que creo que esta es la segunda vez que llegó el evento a la versión global como estáis viendo por aquí están todos los disasters perdón, a la versión JP como estáis viendo por aquí están todos los disasters y también me he encontrado un vídeo que es de Trocho YouTube sinceramente no he investigado mucho lo que he hecho ha sido buscar el Boss Lilia Event y ya está, no me he currado mucho en el cual sí que parece que se está enfrentando como tal al Boss Lilia Normal estáis viendo por aquí que es del elemento Speed que es del evento azul y lo que ha hecho ha sido prepararse un team rojo, por ejemplo en este caso con lo cual no creo que haya ningún tipo de duda en que podemos utilizar el equipo que nos dé la gana así que es cierto que ya vale esta rosa verde no sé si será una muy buena incorporación para este equipo quizás sí, por el tema del town o algo por el estilo, de verdad voy bastante a ciegas ya sabéis que no me gusta investigar mucho sobre los eventos antes de que aparezcan en global pero sin más, lo que podremos conseguir en este evento van a ser unas medallitas las cuales podremos canjear en una tienda una vez vayamos farmeando el eventito vale gente como estáis viendo por aquí cuando terminamos el evento conseguiremos unas medallas las cuales podremos utilizar para comprar algunas cositas entre ellas a Lilia Verde obviamente esto dependiendo de si todo llega tal y como llegó a la versión JP que yo imagino que sí que llegará de esta manera como estáis viendo por aquí tenemos lo típico materiales de demonio algún tipo de ítem para conseguir oro cosas por el estilo piedras de mejora de skins que esto no sé si lo tendremos nosotros porque realmente no nos han metido esto actualmente aún pero a ver si lo muestra no sé si estará por aquí o ya se lo ha pasado igual estaba por arriba no, aquí tenemos el dupe de Lilia Verde que esto para la gente que no tenga Lilia Verde viene 10 de 10 de verdad es increíble porque al fin y al cabo son skins UR gratis para la Lilia Azul porque la verde obviamente por desgracia no se utiliza y si no he visto mal anteriormente también había alguna que otra skin por ahí están ya veis como estáis viendo por ahí también había alguna que otra skin no sé si aparte se podrán conseguir algunas skins imagino de Mono y Azteam ¿por qué digo esto? porque como ya sabréis Mono y Azteam eran dos personajes que estaban también preparados para salir con este evento de hecho según tengo entendido en JP cuando apareció este evento ya estaba Mono y Azteam con lo cual algunas de las skins de estas mismas o algunos elementos de estas mismas o las propias personajes que se podían utilizar en el evento y eran muy buenas o insisto se podían conseguir algunas skins de estas dos actualmente no sé qué va a pasar porque Mono y Azteam no han salido aún en versión global no sé si aparecerán a mitad de celebración y en la tienda la actualizarán y podremos farmear más cositas pero es algo que desconozco totalmente pero al fin y al cabo no tengo muchísimo más que decir al respecto gente ya sabéis que no indago muchísimo sobre la versión JP con lo cual no os puedo por desgracia dar muchísimas información al respecto de esto pero hay que estar preparados gente yo os he traído los equipitos que podéis utilizar sin ningún tipo de problema y también obviamente podéis utilizar perfectamente a Lost Bane Meliodas que como sabréis va a salir mañana y muchos de vosotros lo tendréis porque habréis ahorrado esos 900 diamantes para poder conseguirlo y obviamente es una muy buena carta dado que su ultimate ignora totalmente las desventajas de tipo y de hecho también ignora la neutralidad por así decir sino que siempre va a hacer daño efectivo Lost Bane es una carta que va a entrar en prácticamente todos los equipos te estés enfrentando al team azul al team verde o al team rojo Lost Bane se puede llevar perfectamente de hecho si lo tenéis lo más inteligente sería llevarlo así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo preparaos para el día de mañana recordad 12 horas de directo mínimo empezaremos sobre las 6 de la mañana en el canal de Twitch que lo tenéis en la descripción y posteriormente pues bueno se vienen muchas muchas horas de Summons muchas muchas horas de contenido así que no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción twitch.tv barra cacessin y grigate nada más si te ha gustado el vídeo compártelo dale un pedazo de like y suscríbete al canal que no cuesta absolutamente nada y vamos a darle también todos a este evento de Lidia Awaken nada más nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!